muy buenas bienvenidos un día más a un rato con Shulato y aquí estamos nuestra tarde de rol con colegas con Durek, Leda y el jefe y cuando el jefe diga comencem vale pues comenzamos ya como es habitual, Leda ¿qué pasó en la sesión anterior? bien pues nuestros héroes continuaron explorando las torres que las quedaban, no mentira claro antes de eso justo se habían quedado abriendo la puerta de esa torre semi destruida la cual atravesaron una puerta a la que les advertía que lo que había en el interior eran peligros y así es había habían unos fantasmas unos espíritus los cuales atacaron y sucumbieron a al poder de los héroes y tras un largo descanso continuaron bueno un largo descanso y si no me equivoco la visita de Quijaforte continuaron explorando las torres que les quedaban en una hicieron una gran limpieza de hombre rana y después se dirigieron a la última de las torres la cual están están ubicados ahí los cultistas y bien y tras una limpieza y conocer al amable cocinero fueron a explorar la última planta de esta torre la cual al abrir la puerta hubo una gran explosión y entre fuego y chispas y sonido nos quedamos bueno no es que el fuego era una explosión ácida pero si en esencia fue algo así vale pues creo que más o menos es es un buen resumen así que ahora sí vamos a a comenzar propiamente dicho bien como ya sabéis antes de empezar me gusta hacer un breve ejercicio para entrarnos así en la fantasía y la ficción un ejercicio para dejar atrás nuestro día a día nuestras responsabilidades y atravesar el umbral rasgando ese fino y sedoso velo que separa el mundo físico del mundo imaginario para ello observamos como poco a poco se va disipando una neblina grisácea y vaporosa que teníamos enfrente tras unos instantes observamos algo pero está lejos en la lejanía así que nos acercamos rápidamente para observar con atención y detenimiento ahora la imagen es nítida se ve perfectamente así que el plano comienza a encuadrar a las figuras que nos llamaron inusitadamente atención o resultan especialmente familiares ante nosotros tenemos a los protagonistas de esta aventura y es justamente ahora cuando cada uno de vosotros viene fijamente a su personaje mientras la perspectiva no deja de girar a su alrededor como lleva el cabello hoy y su ropa que podéis ver huele bien que os cuenta su cuerpo ¿y algún tipo de armadura? ¿cómo es? ¿usa algún accesorio? ¿cara alguna cosa? ¿y dónde? ¿y dónde? lo más importante ¿qué estado de ánimo tiene hoy? mientras termináis descubriñar a vuestro personaje notamos como la visión deja de girar y se va alejando a la vez que se eleva lentamente cada vez se aleja más y más más y más y diría que hasta más rápido pero llegado el momento el plano se enturbia se enturbia demasiado y nos da un paso y nos da un paso lento pero inevitable fundido en negro ya llegamos bienvenidos ahora la escena que tenemos ante nosotros es totalmente diferente es una una es un lugar es un lugar frío es muy muy gélido de hecho si nos ponemos a prestar atención y escuchamos escuchamos como hay una tormenta una tormenta helada sí, es así una tormenta helada vemos un páramo totalmente blanco cubierto de 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 nieve ¿sabéis esta nieve que es como esponjosa la cual aún no se ha solidificado en todo y se puede caminar sobre ella dejando unas grandes marcas? pues nos encontramos en un en un lugar así vemos a Betos dispersos en la lejanía y observamos como el cielo está muy muy enturbiado y está muy encapotado como digo hay parece que hay una tormenta no muy muy fuerte pero sí molesta en cualquier caso el el elaje es importante pero nosotros nos fijamos en el rastro en el rastro que hay entre ante nosotros vemos unas unas huellas una serie de huellas unas pisadas con una forma un tanto extraña son como unos pies bueno pies parecen unas algún tipo de garra que caminan durante varios metros hacia el interior de la de la tormenta seguimos ese rastro y poco a poco vemos que nos conduce a una cueva una cueva de hielo una cueva helada estalactitas estalactitas de hielo nos dan la bienvenida junto con ese elaje a la temperatura parece haber haberse detenido ya que aquí al no notar ese frío y denso aire estamos más aliviados así que continuamos la exploración por esta cueva cuando algo nos llama la atención algo nos sorprende vemos un cuerpo en el suelo no uno dos tres hasta cinco cuerpos en el suelo pero es extraño esto no es bueno no es una cueva pequeña no es una bóveda gigantesca ya que los cuerpos que hay ante nosotros son de de grandes gigantes de hielo de piel lindisacia azulada con esos ropajes esas pieles y están están sin vida son cuerpos inertes están desparramados por toda la bóveda cubrido de la estancia y a lo lejos hay una luz que refulge con intensidad nos acercamos sí creo que se da buena idea al hacerlo de una manera rápida observamos como una figura que ya conocemos está está cogiendo o haciendo algo con sus poderosas manos esa criatura es langvedrosa y entre sus manos vemos un curioso artefacto nos fijamos como ella esa criatura esta es indiregona azul con ese característico cuerno central en la cabeza y esas escamas que parecen bloques óseos de color azul se camufla muy bien en esta escena y lo que tiene entre sus manos no es otra cosa que una máscara una máscara de color blanco y con un con un semblante de agonil es curioso ver como una criatura tan vil y tan retorcida puede sonreír pero así es la medrosa está sonriendo de hecho no solo sonríe sino que esa sonrisa deriva en una fuerte y contundente carcajada que inunda todo el eco resuena por toda la amplia bóveda la cueva helada y con ello nos alejamos rápidamente para realmente saber lo que está sucediendo con nuestros héroes y ahora sí por favor hacerme una una actividad de salvación de destreza entonces salvación de constitución a fincha abierta todos perdón todos salvo duren tenéis ventaja en la prueba ah vale o sea que tiro con ventaja hay que tirar con ventaja pues yo lo voy a pasar y vosotros no os jodáis la ventaja de mierda joder me he quedado mejor con la oca bueno pues quien quiere ventaja quien dijo miedo muy bien que repitiéndola si soy un crack vale vamos a ver esto lo juro me falta una si la de quitiara tú me dijiste que no podía tirarla ¿no? por salvación no puedo tirar por destreza directamente pero por salvación bueno es lo mismo cuando no tiene salvación tienen el bono pues ahí está vale pues siendo así recordamos como nuestros héroes están bueno están están siendo pues eso implosionados ¿no? por ese artefacto extraño y tanto Leda como como Durek se han llevado a la peor parte perdéis 34 puntos de golpe y os veis repelido contra las paredes de la de la habitación y por suerte tanto surato como quitiara que estaban en un segundo plano un poquito más alejados han podido digamos esquivar en parte esa esa gran explosión ácida recibiendo tan solo 17 puntos de daño en cualquier caso ha sido tal la virulencia del impacto que vemos como como su lato ha caído inconsciente mi cabeza ¿por qué caíste inconsciente surato que ha pasado como te golpeaste ah porque has quedado inconsciente que ha sucedido en esa virulenta explosión con la explosión he salido he salido disparado al igual que mis compañeros y me he dado un un golpe muy fuerte en la pared dándome con toda la espalda y rebotando en la cabeza contra contra ella y cayendo inconsciente como bien has dicho y en mi inconsciencia empiezo a ver algo mientras todo esto sucede os habéis percatado tanto Leda como como tuvo Durek que ha sido ha sido una pena pero todos aquellos muebles todas aquellas estatuillas esas filigranas ese detalle tan elaborado todo este material digamos de finísima artesanía y calidad ha resultado fuertemente dañado el ácido no perdona no discrimina y toda esa esa obra de arte que era en ese mobiliario ha quedado reducido a una masa de informe como de madera o de brumos de madera y como digo parte de vuestra armadura incluso las partes más endebles o más débiles se han visto tiznadas por ese ácido y de hecho han resultado en parte bastante dañadas ya que pues el impacto ha sido muy muy fuerte podéis imaginar podéis visualizar como parte de vuestra armadura incluso se han llegado a corroer a tal punto que se pueden arrancar con un con un simple golpe de mano pero en cualquier caso vuestro estado de salud aunque ese es malo aún estáis conscientes y con relativa normalidad como te encuentras Lela Lela está sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared después de ese impacto se está tocando la frente y mirando de reojo esa maltrecha armadura maldición y va a buscar su medallón y ve que todavía lo tiene y que no ha sufrido daños a mí la va bien sí juraría y sí se asegura de que ese medallón está pero sí es cierto que el cordón que lo sujetaba debido a a los daños se ha roto y ahora lo tiene colgando bueno entre entre dos placas de su armadura completa el medallón y su estado perfecto de ese metal se ha visto deformado pero aún se aprecia el símbolo de su dios menos mal no tenía mucho valor ¿no? sí ¿y tú cómo te encuentras? gracias a ti casi derribas un piso de la torre esa calzonaría y esa digamos el ser tan directo bueno siempre acarrea ciertas circunstancias ¿no? había que buscar información y todo tipo de todo tipo de valor de la torre que podía ser útil en Milano está ahora mismo preocupado por su estado intentando quitarse todo el ácido de la salpicadura con los ropajes que le quedan arrancándolo arranca un trozo de ropa mientras quitarse las manchas de la cara barba y armadura es curioso mientras estáis entretenidos mirando vuestros enseres no os habéis percatado que su lato está ahí tirado en un rincón parece estar totalmente inconsciente el golpe ha sido fuerte como tal y como lo ha dicho él se ha golpeado de una manera muy dura contra esta pared y parece que no ha perdido esa noción del espacio-tiempo y está en otro lugar en otro en otro momento quizá ¿dónde está su lato? estoy en un bosque en un bosque nevado me resulta muy familiar claro es el bosque de Icewind donde donde estaba mi poblado donde nací pero el día no lo tengo muy claro estoy estoy con Fruland entrenando estamos jugando con nuestras espadas de entrenamiento ¿Fruland? el mismo Fruland que hizo matarte no hace demasiados meses sí el mismo pero esto esto tiene que ser muy antiguo de hecho se nos ven muy jóvenes cerca de ¿cómo era? ¿cómo era Fruland antes? era era un elfo de porte gallardo tenía perilla y su pelo era rubio rubio llegando a a media melena su mirada describía poder tal como hacía cuando se convirtió en Tiflin como yo pero incluso en Tiflin a lo mejor transmitía menos poder que que el orgullo élfico que tenía dentro era un un elfo muy ¿cómo se dice? ¿antivo? ¿eh? ¿antivo? sí el típico elfo que ve el resto de razas como inferiores incluso dentro de de los propios elfos siempre había visto categorías pero con con el grupo con los siete que estábamos formando el grupo de de la guardia del dragón nos llevábamos bastante bien habíamos crecido todos juntos y ahí estábamos él y yo entrenando y por lo que veo del día parece que es el día que por fin conseguimos graduarnos como como guardas es el día que nos que nos entregaron nuestra nuestra insignia sí es curioso sí porque de hecho lo estoy estoy visualizando ¿no? como estéis celebrando esa esta situación para vosotros fue algo fue un gran hito en en vuestra vida ¿no? el hecho de poder ascender como protectores de guardianes del bosque y por lo tanto ser digamos parte de esa guardia honorífica fue algo fue algo espectacular y sí que es verdad que cuando esto sucedió eh os juntasteis todos los que promocionasteis y realmente lo celebrasteis me acuerdo sí de hecho lo estoy viendo sí que era así estás tú eh también veo a a ese a ese joven ¿no? que decías Frulam pero muy curioso porque estoy visualizando a una una mujer elfa esa mujer elfa es kitiara es una es una elfa de largo largo cabello largo cabello plateado y ojos escarlata eh es verdad que que tú y Frulam estáis coqueteando con ella o son solo rumores o chisme medio puede ser verdad al fin y al cabo no hay nadie más por los alrededores estamos aquí batiéndonos delante de ella para celebrarlo después de un par de copas de vino élfico ¿quién no querría estar con con la guapa kitiara? y aquí estamos Frulam y yo siempre desde desde el honor y desde el respeto y kitiara está riéndose de nosotros como siempre hace claro pero como todo el tiempo pasa el tiempo pasa y pasa muy rápido y una vez os habéis graduado seguís en ese tonteo con kitiara tanto Frulam como tú y una de vuestras misiones pasados quizá ya una década quizá un par ¿no? puede ser nos encontramos ante la compañía delante de esa cueva y te vemos te vemos llorando Frulam el cadáver que está entre entre tus brazos no es otro que el de kitiara ¿por qué? ¿qué pasó? nuestra misión nuestra última misión justo antes de de que todo se torciera parece ser a lo lejos que Frulam te está culpando a ti o no lo veo bien no sabría decirte no oigo lo que tengo a mí alrededor ahora mismo nunca entendí lo que me dijo ese día en cualquier caso vamos a acercarnos un poquito y yo creo que vemos a Frulam muy enfadado ¿alguno de vosotros escucha lo que está diciendo? su lato no lo escucha pero vosotros lo escucháis ¿hay discriminaciones o no? sí bastantes ¿qué hizo su lato para enfadar a Frulam? no sé dice que debía haberla protegido mejor que no debió que no debió adelantarse exacto parece algún tipo está más cuidando algún tipo de agravio o es cosa mía sí se la está jurando dice que esto no le perdonará pero realmente ¿fue culpa suya o no? no no parece que sea culpa suya pero parece que Frulam no lo entiende tiene que haber un culpable en su mente Frulam nunca fue muy bien entender eso sí que es cierto pero mientras sigue Frulam divagando vemos como hay alguien que se acerca al cuerpo de de Kitiara y a su lato está hablando muy 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 nervioso con su lato solo puedo hacer eso es la única alternativa que nos queda no sé no tengo el poder de resucitar podría intentar reencarnarla es lo único pero ya sabes lo es una reencarnación nunca bueno no elegiríamos donde digamos donde renacería pero en cualquier caso su alma nunca se perdería puedo intentarlo pero no te lo prometo no te prometo nada a su lato ya sabes que mi poder no es excepcional haré lo que tú me digas mirándolo me giro hacia él y lo miro con los ojos llenos de lágrimas y dolor hace lo que haga falta no se puede perder coge el collar de uy como se llamaba mi amigo coge el collar de él y enciérrala ahí hasta que sea el momento y vemos como como este druida ha iniciado comienza a hacer un extraño conjuro de reencarnación y vemos como inicialmente está haciéndolo de una manera pues bastante como decirlo bastante correcta la verdad pero en medio del ritual tal y como 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 ya parejo un poco se ve como sobrepasado realmente no no es fácil para alguien de su rango hacer un conjuro de este de este poder y es complicado que que todo salga como tiene que salir pero en cualquier caso vemos como tal y como como dice su lato en un intento de reencarnar a a quitear a ese espíritu en un animal cercano lo único que consigue es como captar esa como esa esencia y meterla o intentar o reservarla en en ese en ese extraño medallón no es algo habitual claro que no pero que alternativa tenemos y vemos como ese conjuro ese ritual una vez comienza pues más o menos como digo se vuelve muy inestable y logra de alguna manera pues vincular el medallón al espíritu de 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 para una vez digamos para toda la eternidad vincularla de alguna manera al al cuerpo de de su lato solo si su lato prefiere un amor hacia una criatura similar al que pueda padecer por de 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 dicha criatura pero eso no no siempre funciona muy bien en cualquier caso y tras estas palabras vemos como nuevamente eh el fundido en negro y o sea nos tapa toda la visión y ahora si su lato comienza a despertar de esa de ese potente golpe Dios despierta despierta ¿qué ha pasado? abofeteando su cara vamos chicos despierta ¿cuánto tiempo pasó? ¿qué ha pasado? ¿dónde está? ¿dónde has ido? ¿Kitiara? ¿Kitiara? Mira alrededor está bien está bien está a tu lado ¿dónde va a estar si no? realmente está bueno bien está está muy mal herida pero aún se sostiene está como digo está cubierta la de 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 esa de esa de esa de esa implosión han quedado restos de ácido y han provocado que mucha parte de su piel se haya quemado hay quemadura de segundo grado y muchas zonas donde antes había un bello pelaje ahora tan solo quedan mechones de pelo que se que se descuelga y se cae es una escena un tanto desagradable pero bueno continúa a tu lado como siempre ha sido y como siempre será al menos de momento menos mal menos mal ¿estáis bien? ¿Durek? ¿Leda? bueno ves ves que Leda tiene en la parte inferior de la mandíbula y con parte del cuello tiene una quemadura la cual no tiene muy buena pinta pero bien ¿y tú Durek Durek manos rápidas? digo medio riéndome cuando le digo lo de manos rápidas no entiendo lo que quiero decir con manos rápidas he tenido días mejores y peores también la verdad es que sí tenés que entender que realmente el golpe ha sido bestial o sea que lo que aunque estéis todos vivos esto fácilmente podría haber pues yo que sé esta explosión podría haber matado a que se yo obviamente un caballo imaginaos la magnitud de esta explosión es una explosión super fuerte ya te digo la planta se sostiene por bueno porque es de piedra y es una torre que si fuera un edificio de una cabaña seguramente eso hubiese ido al garete la explosión ha sido muy fuerte y seguramente haya hecho un haya provocado un gran un gran ruido lo cual también es algo obvio para todos vosotros así que en cualquier caso os encontráis como digo exhaustos bastante dañados y a la espera de de qué esa es la pregunta de ver si hay movimientos que se dirijan hacia nosotros estoy al menos bastante atentos a los ruidos que pueden venir de abajo esto ha tenido que alertar a alguien por narices hay que recuperarnos lo antes posible en cualquier caso al menos durante unos minutos o los minutos en los que su lado estuvo inconsciente no no pareció digamos hubiera haber movimiento también podéis llegar a pensar en estas dificultades que como mucho la única torre en la que aún queda algún tipo de superviviente de esa de vuestra masacre sería la torre principal y quizás ahí no ha llegado el sonido o quizás sí no lo sabréis vale pero en cualquier caso es eso pensad que en otras torres hicisteis una gran purga no sé si lo recordáis y realmente claro no podrían acudir suerte esta fue la última a la que venimos sí debemos atrincherarnos y descansar Durek debemos prepararnos antes de partir ¿cuánto tiempo tenemos? ¿cuándo quedemos con Gijaforte? de hecho quedasteis con él pues cuando llegasen al alba así que tenéis toda la noche para descansar sin demasiados problemas ya que como si mal no recuerdo eran sobre las 8 o 7 de la tarde aún recordáis que estaban haciendo la cena y a priori no llegarán los los bueno los cultistas hasta entrada a la mañana o inicio de la mañana sí o eso es lo que os dijo el el propio ¿queda algún piso que subire en esta torre? no ese era el último nos quedaban dos habitaciones por mirar todavía si no han salido volando con la explosión yo yo pensaba que estaba de hecho lo voy a revisar se lo diría que yo creo que era como la última me sé si no me da un segundo que lo cogimos no me parece que aquí solo habíamos mirado el despacho las dos al lado del despacho y esta no tiene razón tiene relación en su lado si es verdad si es recordar como está esta digamos que era la parte de la capilla había mirado una de las accesorias de la parte de la capilla y luego faltan las otras dos habitaciones vale ah vale recordáis que era en la planta baja estaba la capilla que era como la sala más grande y después se anexa había una en cada lateral había una sala más pequeña pues esa la sería una de esas salas abiertas y después tras la capilla hay otras dos salas más que quedan por por investigar cierto si es así terminemos de de escrudeñar esta sala y descansemos haciendo guardias vale vale pero déjame déjame un segundo por favor y poniendo la mano sobre la cabeza de Kittyara uy mierda me he equivocado le digo le recito el hechizo de curar lo que ha sido quitado se te devolverá y le lanzo un cura de heridas siete puntitos vale bien yo me quedan cuántos hechizos me quedan por lanzar Durek id vosotros por favor debo hacer algo aquí aquí os espero no os preocupéis dos vale mal pues yo acelerando mis pulsaciones entro como cogiendo aliento y se me regeneran un poco los tejidos que se dañan por el ácido un poco en cada cicatrices que no perdonan siempre pero man ayo corcel invoco a scarlet en la torre puedo si quieres escapar hijo de puta si es como un caballo grande más o menos así que entendemos que si técnicamente las escaleras de caracol son lo suficientemente bueno suficientes por los perros para que baje eso como es un gato es un felino es más sencillo que pueda digamos moverse por aquí no es muy ortodoxo pero si podría podría moverse vale en cualquier caso en cuánto cuánto dura para el lanzamiento de este conjuro 10 minutos ¿me dijiste? sí vale pues bien vosotros mientras él comienza a conjurar ¿qué pasa esto? ¿cómo es el conjuro? en el en el nivel 1 es nivel 5 el conjuro pongo mi medallón en una de perdón en una de mis hachas sobre una superficie y y empiezo a recitar unas palabras en calimisita y del hacha empiezan a surgir unos hilos viscosos como si fuese sangre sólida que van formando una enredadera con la silueta de Scarlet y para acabar tomando esa forma es como ir expulsando esa sangre esos cilillos y van dando forma de Scarlet ¿ya ha sido ante los 10 minutos o hay algún tipo de cambio en algún momento? no, no es así tiene que estar muy concentrada para que no se pierda y se la invocación sea perfecta de acuerdo pues tal y como relatas te quedas haciendo o conjurando esta o convocando más bien a tu a tu fiel mascota o montura y tus compañeras o tus compañeros perdón pues continúan con la investigación del restante de las salas que quedan bien pues siendo así continuáis por lo que queda la planta y bueno la siguiente sala que encontráis está vacía lo único que se puede ver es una es una bueno de hecho está todo ese mismo está totalmente hace una tira de percepción por favor percepciones toma voy a tirar con ventaja espera normal percepción bueno en cualquier caso no pasaría nada es un pequeño detalle Durek en su curiosidad enana ha visto la habitación esta vacía y cuando iba a salir de ella de una manera rápida y bastante furismado como suele ser habitual en él se ha fijado que en la puerta en la parte trasera de la puerta hay una talla impresionante la verdad es que es una talla pues eso y me han dado una puerta el tamaño de una puerta el típico dos metros por un metro o sea es una talla de toda la parte trasera en la que se puede encontrar como una figura que obviamente ya tenéis más que vista se puede ver la representación de Tiamat la reina de Aragón con un con un volcán de fondo como digo imaginar que la talla está súper bien elaborada como en todo lo que está en esta planta y podéis fijaros en esa figura de esas cinco cabezas representando cada uno de los dragones o los tipos de dragones cromáticos de de Faerun y al atrás un volcán en erupción es algo digno de ver curiosa talla Tiamat de nuevo maldita seta que pasa porque el caso es lo único bueno cuando él mueve la puerta lo puede ver su dato si tiene esas problemas simplemente era a ver si estaba atento y lo estaba se ha fijado por el rabío del ojo en el último momento lo pudo ver vale estos dragones tío hay que exterminar todo el culto y con esas palabras vais a la última habitación de esta planta para observar que es otro de los almacenes de la cocina justamente está bajo el otro almacén que ya habéis visitado y tal como pasaba con el otro encontráis unas pilas de cajas sobrepuestas y algunos barriles con con o sea con con mercancía seca básicamente harina azúcar fritos secos vegetales es todo algo es todo sólido y suponéis que claramente para que no sea para no tener que llegar tres plantas con algo que se pueda derramar pero bueno no tiene más mayor mayor digamos interés pues vamos con Leda y organizamos las guardias si de acuerdo cuando llegáis pues aún Leda continúa con ese ritual ese ritual sangriento carmesí invocando o convocando a Scarlet y pasado nada un par de minutos concluye con el resultado que es lo que vemos Leda bien pues veis a Scarlet a a ese felino oscuro como se está ronroneando y rastándose alrededor de de su compañera Leda y y Leda le responde acariciándola y agarrándole la cabeza la echaba mucho de menos si después de todo lo que lo mal que le está yendo en en esta fortaleza a Leda necesitaba tal vez tener a alguien de su confianza a su lado algo está fallando en Leda nunca había errado tanto como lo está haciendo en estos últimos combates le falta seguridad y no es normal en Leda ¿Piensas escaparte Leda? No Durek pero la echaba en falta es una fiel compañera bueno y nos servirá para hacer las guardias también sí en cualquier caso mientras os posicionáis distribuís las guardias vemos como el pasar de esas ocho largas horas para el resto de los mortales en el momento para vosotros pasan en un segundo como digo y recuperáis todas vuestras actitudes así como vuestros puntos de golpe lo recuperáis todos como normalmente sucede y en dados de golpe que recuperamos uno dos la mitad bueno ponedle tres si queréis esto es como cuando te está llegando un jefe final que te dan de todo no bueno eso es algo o sea es el es lo normal claro dos y medio pero bueno en cualquier caso me quedaba uno ya me quedan cuatro en cualquier caso vuelvo a decir que estáis plácidamente o descansando tranquilamente dentro de todo tranquilo que se puede estar con lo que os viene encima cuando el momento que estabais esperando no se hace más de rogar a lo lejos escucháis un cuerno un cuerno con un sonido de de un tono muy 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 grave y tras unos segundos ese cuerno se transforma en unos sonidos de de lucha de batalla podéis observar o podéis escuchar o podéis entender ver quija fuerte parece haber hecho lo que prometió que hacéis vosotros agarrando el hacha bajemos ha llegado el momento que tantos hemos esperado adelante tal y tal edad claro que lo estoy nunca he estado tan preparada y ahora nosotros dejamos a nuestros héroes bajando por las escaleras del torreón y nos vamos a otro lugar a otro lugar que nos resulta pues eso es un lugar que ya ya conocemos estamos en un lugar que no nos gusta nada estamos en en los pantanos en los pantanos del exterior del hombre muerto ese lugar maldito ya con esa calor sofocante esa humedad incesante y esos bichos hay un montón de bichos objetos así pero pero voy a decir que estamos en medio de de un lago si estamos en medio de un lago y lo que vemos ahora es una una barcaza una sascanoa pero bastante más bueno quizá la más grande es que vienes cuando cogisteis los remos en aquel campamento en el lagarto para observarnos observarnos o ver que quienes lo conducen generan un un grupo muy divertido es muy curioso porque vemos dos figuras super pequeñas al lado de algo gigantesco es algo como digo algo algo interesante pero en cualquier caso acercándonos un poco más puedes observar a los siguientes personajes podéis entrar en oh si hagamos uno el Angus por fin le ponemos cara de verdad veis a Angus pero no está solo viene acompañado que no veía con la norma loca con la norma loca parece que la fortuna no te sonríe hoy porque no la norma loca que loca que rusa hostia puta como mola y el que el que está remando el que está haciendo casi todo el esfuerzo es alguien que también conocéis quizá no tanto porque era muy callado muy silencioso pero también lo conocéis hostia es el poste lo que sucede ahora es que tenéis los permisos de cada de vuestros personajes así que ahora vais a meteros en la piel de 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 ellos así que Angus será será que antes antiguamente era conocido como Durek llevar a Angus el que normalmente lleva a su lato llevará al poste y el que normalmente lleva a Leda llevará Hanma perfecto la primera pregunta que os hago Hanma ¿qué hacéis aquí? no vamos a dejar que esos tres se lleven todo el pastel lo que hay ahí dentro lo quiere Hanma de hecho yo creo que tiene que ver bastante ¿no? porque Hanma es la única persona la única criatura que sabía dónde dónde estaba en el grupo del olvido del dragón pero ¿qué hiciste para convencer a Angus? bueno con Angus quizá fuera fácil ¿y al poste? dinero la información la información es lo importante hay que documentarlo todo todo tiene que dar éxito el dinero el dinero siempre es bueno el dinero trae cerveza el dinero trae poder ¿quieres que te venda una poción reconstituyente? para ganar más dinero cuando la consumas serás mucho más poderoso tus pociones la necesito y tenerás mujeres que quieras rubio por 500 monedas será todo tuya dar las 500 monedas de oro mejor aprovechadas de tu vida de tus pociones no me fío ya he oído hablar de ellas vuelve a la gente verde son milagrosas tienen fama mundial sí de que no hay que acercarse a ellas seguro que a esos tres les vendiste alguna y ahora os pobrecillos deben estar retorciéndose de dolor si siguen vivos serán gracias a las pociones que les vendí no estoy yo tan seguro ya os lo dije encontremos como encontremos a esos tres habrá el plan era ese si están muertos ese era mi plan y si están vivos ese era mi plan ¿entendido? tenemos que empezar a pensar cómo serán las canciones cuando logremos llegar allí ¿no no hablarán de mí? ¿las escribiré yo mismo? en cualquier caso siendo interrumpido pequeños insolentes tenéis tenéis ficha con los personajes que que las podéis consultar porque ahí pues es una ficha digamos resumida la que se usa para los NPCs ah vale pero así sabéis más o menos lo que podéis hacer y lo que no genial voy a tirar algo sin querer pero lo he bordado la iniciativa sí sí perfecto en cualquier caso os encontráis en este lago 65 puntos de vida que tiene el cabrón pero ¿hacia dónde dirigís? ¿con qué camino estáis siguiendo? ¿cómo os organizáis? bien eh estamos remando hacia estamos estoy remando mientras tú no haces nada pequeño enclenque por favor sigue hacia el norte exacto sigue hacia el norte intentaremos desembarcar lo más cerca posible vuelvo a decir que el castillo de Naeritar está cada vez más cerca lo estáis viendo hace días que lo veis de hecho es una estructura como recordáis y bastante bastante grande y en medio de donde donde os encontráis ahora pues se ve aún más más de un tamaño pues más al estar más cerca mayor ¿no? en cualquier caso pues es es algo pues como ya sabéis ¿no? es una estructura pues muy sólida pero bastante demacrada por el paso del tiempo y sobre todo por aquella etapa en la que esta zona antiguamente fértil y normal se volvió un lodazal un asqueroso caluroso y maloliente lodazal igualmente aún no habéis dicho por qué estáis viniendo aquí no lo tengo claro jamás me prometió grandes sumas de oro y tierras si es menester y quién va y quién va a rechazar una buena pelea si hay oro de por medio sobre todo para que el dinero y las tierras sigan teniendo sentido en la costa de la espada poste bla 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 habláis demasiado sí realmente no paramos incluso angus me supera no calla ya lo sé estaba a punto de cortarle la cabeza cuatro veces en esta noche bien angus según tus informaciones realmente es un punto estratégico que tenemos que que recuperar cierto no hables tan alto te puede escuchar este señalando al poste dinero 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 no te preocupes tenemos que viajar hasta el torreón exacto espero que y de allí después ir hacia la presa sí espero que su estrés no la hayan cagado en cualquier caso y mientras continuáis navegando llegáis a la a un trozo de costa o al margen del lago para para escuchar la lejanía cómo suena un un cuerno es un cuerno un cuerno extraño un sonido muy natural pero bueno en cualquier caso no sabes qué está sucediendo pero se escucha se escucha mucho movimiento de 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 criaturas os acercáis más o menos de una manera tranquila entiendo y nos vemos en la siguiente desitura más bonito podéis abrir el 20 bien y ahora veis dónde estáis más o menos no veo los dracos no nosotros si estamos un poco más arriba arriba vale vale os comento en qué consiste toda esta historia que a lo mejor podemos hacer algo rara básicamente bueno pues digamos que todo lo que consigáis digamos un buen cero luchar o ganar con esos personajes digamos que facilitarán el acceso de los vuestros perfecto vale como en la mamorra del huevo que cogen los dragones para luego ir más y más fácil bueno en cualquier caso digamos que esto es un parte del camino que tenéis que atravesar si por ejemplo estos personajes perecen y toda la guardia se mantiene entera vuestros personajes tendrán que además de sus desafíos que tendrán que los anticipo tendrán que vencer también a este vale pues vamos para allá tened en cuenta que realmente pues son o sea son son perejotas que en el fondo son personajes quiero decir si alguno de vosotros peligra de vida y puede huir pues seguramente lo haga o sea interpretad al personaje como si estuviera jugando con normalidad eso sí dado que son personajes que no son vuestros voy a dejaros unos minutos un par de minutos para que miréis las actitudes y habilidades para saber lo que podéis hacer actualmente os encontráis más o menos en esta situación y al parecer no os han descubierto vale o sea miradlo con calma de hecho durex te paso por el whatsapp por el licor te paso un enlace con los resumines de los conjuros de durida para que puedan buscándome ahora los que tenía llamar a relato no pero tengo te paso un resumen que está bien que es el de Dungeon 20 que salen todos tú pones el otro encima y te dicen lo que es por el disco ahora mismo pues lo he dicho os dejo nada unos minutillos un par o tres minutos para que sepáis lo que podéis hacer porque si no es muy incómodo y cuando estéis dispuestos pues me lo comentáis y continuamos el ataque el ataque sorpresa incluye también el lanzamiento de la jabalina cualquier ataque sorpresa no es una especial eso le tiene que poner si es que se lo pone y la golpea con un ataque pero no sé si tiene que ser a mele o no 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 básicamente si empiezas por sorpresa o sea el típico turno en el que tú nos han visto añades un plus de daño te lo pongo en el canal de juego está muy guay esto yo estoy listo bueno el tuyo es fácil el poste no tiene mucho ¿no? pega muy duro me la ha dejado más fácil para mí voy a mirar el santuario pero claro es que ahora tengo que cambiar completamente mi comportamiento de pausado alejado a puto melea de estajo ahí diviértete vale santuario proteges de un ataque hay un día de tormenta por casualidades no lo puedes usar sin día de tormenta lo llamas tú ya pero si es el día de tormenta es un día de diez más no de tormenta no es el día de tormenta estás incapotado es posible que llueve pero no todavía está a punto de llover eso aquí con jodan y man man con hanma entiendo que las acciones el ataque múltiple bueno tiene dos ataques y con la acción adicional por si decirlo tienes lo del sudario pero solo puedes hacerlo cuando estés en combate vale y hay límite de de hacerlo no ahora vengo vale yo en cada turno bueno en cada turno ya me entiendes que no hay límite de al día para sudario no vale es como parte de esas sombras esa manipulación vale entonces sería en vez de hacer los tres ataques con daga haría dos y haría el sudario no o sea sería ataque la acción los dos ataques y la acción adicional el sudario vale porque vas con una daga no vas con dos dagas o sea es como cuando te das a medida que tú te das con dos ataques con la principal pues estos son pues aquí serían daga daga bueno con la misma mano dos dagas y el sudario exacto dos dos uno dos dos uno de hecho si quieres revisarte la invisibilidad por lo mismo o sea sí estoy buscándola me miro el conjuro de invisibilidad básicamente sigues haciendo ruido tú ganas ventaja la ciudad de ataque y el otro tiene desventaja cuando te ataca a ti no sé si me dejó algo pero diría que era que era eso por cierto no sé si se ha fijado en el elfo rubio que está en medio de la melee es el líder es el castellano del castillo de neerita el que gestiona todo el que hablaba o sea lo que es la jorte es ese como la tío buenas imágenes man bueno esa es la oficial del libro ah pues está muy chula se va a enterar vale y pues ya está 32 puntos de golpe 32 cgs vale y si el poste está listo empezamos voy a ver qué arma tiene este hijo puta vale uy un dado de 8 y además Red Bull me ha dado alas vale mira que todo bola tío porque no ha sido la iniciativa porque no ha seleccionado al personaje joder joder jamma ahora ahora cogemos al bichejo el truco ese garrote dime sigilo es una acción sigilo acerabilidad si vale acción y me muevo la mitad no me muevo normal si me voy a poner más café que esto está que arde más o menos ya tengo una idea general o sea para que os imaginéis en realidad aunque este es muy vacío los árboles van a dar cobertura hay zonas que a lo mejor por ejemplo el camino es camino fácil pero ves estas zonas azuladas también es difícil conforme vayáis adentrando iré comentando pues eso o me podéis preguntar en cualquier caso pero que sí que hay que tener un poco en cuenta que toda la vegetación y todo aplica o no aplica incluso la hora de esconderse pues si por ejemplo batear un árbol pues es mucho más sencillo que no quedarse en medio camino vale y en cualquier caso lo que sí que me gustaría un poco definir no es que aunque realmente aquí solo haya esto en realidad la revuelta ha comenzado hay mucho caos entonces están como organizándose de alguna manera y es un poco como que que no se sabe bien lo que hace cuando volvamos a vuestros personajes ya voy a tratar de tratar todo con lo que pase vale por eso tampoco quiero desarrollarlo demasiado porque no sé lo que pasará muy chulo man aunque técnicamente será todo en un lapso de tiempo pues parejo sí, sí entiendes genial voy a dejar muy bueno pues falta que Angus tire iniciativa hay que tirar iniciativa sí selecciona Angus es que como estaba estaba con lo otro Angus tiene iniciativa aquí directa, velocidad init el pequeñito que pone init ya, ya me das cuenta estamos todos pues ordenamos descendente uff he ganado a Angus por dos décimas por dos centésimas vale pues en cualquier caso aunque es eso imaginaos que están están como en alerta o sea ellos ahora van a buscar fuente de peligro o que digo aquí o sea aunque no lo veis en la zona que no se ve hay como ahí está comenzando a haber combates están como diciendo mierda ¿qué está pasando? así que generalmente cuando alguien se acerca con sigilo pues tiene que crear contraversión pasiva en este o sea yo en mi caso voy a hacer tiradas activas de percepción para que os lo aviso para que sepáis cómo va a funcionar vale Giman pues ya sí ya normalizamos la situación cuando cuando quiera Hanma bien pues Hanma se retira el sombrero y se marcha en sigilo vale lo medí antes ¿eh? sí, sí, sí vale se marcha en sigilo hacia este árbol y os hace como una reverencia sacándose su sombrero de acuerdo pues dada la situación y dada el nerviosismo que tienen todo el mundo tal y como digo ¿no? pues esta estos esta patrulla esta guardia por así decirlo esta parte del castillo está está buscando está buscando donde hay problemas donde pueda haberlos así que voy a hacer una tirada de percepción para intentar averiguar lo que hay por cierto ¿qué ha sacado en sigilo? 27 vale ¡Oh mamá! puto cabrón pendejo es un PJ hecho por el chiqui no, es un PJ quiero decir no usan una mecánica normal vale hoy me da iniciativa 22 así que aunque está muy atento no acaba de ver y vemos como básicamente pues comienza pues digamos a posicionarse en una posición como más cubriendo sus espaldas ya que todo el mundo sale en melee ¿no? y tiro como por el grupo por el conjunto en cambio este se va un poquito por este lado así que ahora el el líder el castellano de la de castillo de Anaerítar comienza como a bueno a a a ponerse nervioso y veis como comienza a lanzar un conjuro sí dame un segundo vamos a ver la forma de la inteligencia si queréis bueno tú a lo mejor sí que tire Angus más bien que es el que más fácil pueda llegar a tener tiene un 12 Angus de inteligencia te pienses y veis como básicamente pues sacando esa esa arma digamos sacando esa esa espada larga comienza a recitar ¿no? y pues Magisca papel y haciendo una pequeña o ademán sobre la sobre esa espada larga veis que comienza a brillar de una manera púrpura como puede ser de otra manera el arma para quedar encantada y haciendo como una instrucción se acerca en busca de como en el punto medio como bombeando a todos lados poste vale no nos han detectado ¿no? o sea que ese ataque es sorpresa de momento sí venida por poste mientras saco mi jabalina y se la y se la tiro a este de aquí ¿la limitas antes o después de la jabalina? la jabalina la jabalina ha fallado fijo has tirado al al primer garra dragón sí al que más cerca tengo vale pues sí falla 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 venida por poste tiró la jabalina fallando y clavándose en el árbol casi partiéndolo la situación ahora es claramente se ha perdido el factor sorpresa y todos los miembros del grupo se giran rápidamente ¿no? aunque el siguiente en actuar es Angus en la lejanía por cierto vamos a ver si llego yo creo que si eran 120 Angus ves a Jarma como te está señalando las barcas para que nos vayamos después que está loco de hecho entre comillas las barcas estarían aquí al lado ¿sabes dónde está Jarma? pues ahí están bueno ahí habéis apostado si es el aguito sería pues voy a llamar al relámpago tiene 10 pies de altura 60 de radio por lo tanto tengo que idearlo para que no les dé a ellos ¿no? de hecho tú lo vendas en un sitio y ahí se queda pero que tiene 60 ah no la nube tiene 60 de ellos que era mucho si pero luego tú eliges a dónde cae vale pues voy a invocar una tormenta una nube de maraña joder a ver si consigo volver al tiranía y va a caer justo entre estos dos ay coño ¿cómo se ponía lo del círculo tío? no no da igual el mapa o sea 60 pies va a ser enorme ah pues aquí donde tengo la flecha ¿la veis? o sea entendemos que básicamente lo ponen en medio el mapa y lo digo tú puedes elegir en cada turno donde cae un rayo para así decirlo pero para elegir eso pierdes tu acción o sea inviertes tu acción o sea crea una nube alrededor de esto ¿veis como se ponen los ojos azules del lomo? y diciendo la tormenta acércate a mí se crea una nube oscura justo encima donde estarían ellos con 60 pies de lado más o menos se ocupa un medio mapa del que veis y ya está en el primer turno también cae ¿sí no? sí vale pues son tres dados de 10 de relámpago con salvación no sé de destreza a la mitad sí ¿qué cd es la instalación? a ver cd será la general ¿no? la de sí sí lo ponen en la descripción no en la descripción de relámpago no en la descripción del lanzamiento de conjuro de angus de angus 12 más 5 12 vale 12 12 12 12 ya está vale pues el líder sí que la pasa pero el el draco no así que tiras de 2 de 10 tiras del mapa porque no sé cómo se está tiras de 10 3 joder qué pasada se le fuman se le bajis bueno y veis como de la tormenta caen dos rayos en dirección hacia el punto que se juntan y acaban impactando contra contra ellos ves que la sacudida del draco ha sido ha sido potente pero el el alce el ágil elfo ha logrado activarla al último momento y apenas ha sido herido en cualquier caso la criatura está bastante enfurecida así que no duda en comenzar a abatir o a correr 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 ¡Dios! ¡Hatma! ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Guau! Bien, Hatma, al ver que no ha sido detectada, ¿no? No, no. Hatma mantiene su... su posición a la espera, pero en cuanto el poste reciba el primer golpe, Hatma atacará. ¡Qué bonito! Claro, tienen que pegarme a mí para que tú vengas a defender. Sí, porque iría aquí. La idea es venir aquí, porque ya tengo ventaja. En cualquier caso, solo no tenías que moverte, porque eso se retrasa la acción. Ah, el movimiento no es... El movimiento no. Vale. Entonces, debería estar aquí para poder hacerlo, debería estar al lado de el poste. Sí, y ahí no te puedes esconder porque no tienes donde esconderte. Vale. No, te puedes poner aquí y depende de dónde pongas el personaje para atacarme. Recuerda que si atacas activas el sudario. Así que atacarías y te harías invisible. Yo no sé que estoy usando el saber de los cielos. Vale. Me voy usando el teclis ahí. Pues me parece muy buena idea. Así que me voy a parapetar detrás de el poste. Como una niña temblorosa. Pequeña. Suelta mi muslo. Bien. Pues en cualquier caso, tal y como es previsible, lo que ahora dragones es... Bueno, esto se pone aquí. Esto llegaría aquí y este vamos a medir que no sé dónde lo tengo. Al lado del perro, pero me cae un poco separado. ¡Oh! Júntalo. Sí, bueno, aquí cambie otra vez. Vale. Júntalos todos, ¿no? Los hay en pelota. Es lo más práctico que puedes hacer. De hecho, eso mismo, piensa que cuando si tú tiras un rayo a los garros de algones de aquí... Sí, le daré a ellos ya. Ahí está. Están todos mucho más remolvinados y tal. Pero, todos estamos que a Angus le da igual. Es un precio que puede pagar Angus. Sí, sí. Vale. Bien, pues lo he dicho. Vamos allá. El primero de ellos, eso mismo, se ve sorprendido por la Noma. Perfecto. Pues así es, con Daga en mano, va a atacar donde vea un punto desprotegido de sus piernas, tobillos, entre la junta de las rodillas, Hanma es así. Y la haré un múltiple. Estas criaturas, dado que no tienen ningún tipo de resistencia ni inmunidad, el daño perforante de tu Daga, dada la habilidad de Hanma, duplicas el daño. ¿Duplico el daño? Sí. Vale, y tiro con ventaja. ¿Ventaja por qué? ¿Por el furtivo? No tiene furtivo. ¿No? ¿El furtivo ahora funciona como ventaja? No, no, no tiene furtivo. Solo es peta, a ver. Tiene lo que estoy diciendo. Vale, vale. Ah, vale. Voy a un pícaro y dale por el furtivo. No es un pícaro. Para que eres pequeño y cuando hagas pícaro, no le pregunte más. Mi café es del oficio, tú. Vale, man. Tiene el doble de daño, ¿eh? Sí. O sea, que procura tirar buenos dados, mamón. Vale, pues le hago un ataque múltiple. Vale. O no, a lo mejor no se lo haces. Vale. No, no, tienes que darle la daga. El ataque múltiple solo le se quito. Ah, vale. Donde pone la daga, le das a la daga y hace el ataque. Vale, bueno. Mucho mejor, sí. Sí, 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 sí. Y ahora tira el segundo ataque a ver si hacía el segundo. Dios puto, Casi, pero no. Y ves, por ejemplo, si hubieses impactado con el perforante, el primero hubiera sentido 18 de daño, el segundo 12. Vale, vale, vale. Nada es la vulnerabilidad de que encuentras. Vale, pues ahora sí, si ya vemos contra el poste, el primer gara dragón, haciendo un uso, pues, muy diestro de esa cimitarra, comienza a lanzar esos tajos y dientes y cortantes. El primero de ellos impacta provocando 6 de daño. Esa tira la estáis viendo, entiendo, ¿verdad? Sí, por eso he hecho. De hecho, vale, espérate, que tengo que activar la ventaja, porque tienen tácticas de manada, pero como se había llegado primero, vamos a dejarlo porque para el segundo sí. Vale, pues lo he dicho, luego tiene ventaja fanática, así que, como he impactado con uno de los ataques, añado a los de 6 al daño. ¿Dónde habéis dicho que está en las barcas? Vale, 4 más, así que serían 10 de daño. 10 de daño, joder, va a chenar más a empezar el combate. 10 de daño, eso mismo, ves como por lo dicho, ese galarón salta hacia el poste, comienza a lanzar tajos indiscriminadamente, pero detrás de él viene otro y que, digamos, valiéndose esa superioridad, comienza a atacar también, nuevamente. Fea, ¿cuántos vienes? 17, tío, no puedes sacar unos ataques tan buenos, no me jodas. Es un 12 y un 10 de dados, no son tan buenos, son casi media. Un 17 y un 20. No hay más, que son... Porque le sumará un 7 o un 8 cuando has tirado. 10 de daño, en total. 40, tío. Me han quitado 25 puntos de daño en un solo ataque. Ahora le tocará a Born Gray, castellano de la fortaleza. Vale. en cualquier caso, veis como dada la situación, se mueve. Más o menos, a ver, unos 30. Se escora por aquí, vale. y comienza a lanzar un conjuro. ¿Contra el Draco? No, contra el conjurador Gnomoc. Y mientras, antes de lanzar el conjuro, grita en voz alta, claramente, separados. no permanezcáis juntos. Por cierto, a Zanma la dejaron de ver. De hecho, el objetivo como ha sido así, o sea, no te han visto, sí, no te han hecho nada. igual que se te puede atacar, o sea, simplemente tengo desventajas si te atacas a ti. Vale. Vale, y ves como comienza nuevamente a lanzar el conjuro y mientras comienza dice las palabras mágicas, Magic is Projecting. Ves como tres haces de luz con forma esférica se dirigen a toda velocidad donde se encuentra Angus para impactarle irremediablemente. Projecting mágico. Puta. ¿Es de toque? No. Tiene que de tiro me refiero, ¿no? No, no. Projecting mágico no es verdad. Vale, pues son ocho de daño. Joder. Sale esos proyectiles impactando a Nomo en la lejanía. ocho de daño entonces me quedan veinticuatro. Poste. Poste mira sus heridas y ¡ah! Pequeños gusanos de mierda no sabéis hacerlo mejor y levantando su gran hacha la deja caer sobre el garra ragón ¿facierto o fallo? Aciertas acabando con subida ah no ¿sí o no? No, 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 no ha, pero no. Haciéndole daño y luego levantándola levantándola desde el suelo Hace el segundo ataque Hacia él o hacia otro Hacia él Ahora sí que acabas con él Y conforme lo va levantando Se va viendo como va partiendo por la mitad Y cae en cada cacho Del garra dragón al suelo ¡Siguiente, por favor! ¡Tú molestos! Angus, ves como un garra dragón Ha sido partido por la mitad Pero las cosas no pintan demasiado bien Ese elfo cabrón Sabe también magia Mira, va a pagar Y conjuro Un animal de bestia de desafío Espérate No, bueno Te esperas que lo hiciste Puedes tirar el rayo O hacer un conjuro Las dos cosas no Hace el conjuro para intentar trabar al mago Vale, vale En cualquier caso Vas a conjurar ranas Las pequeñitas No, de las gigantes Ah, vale, vale Vale, os voy a trasponder aquí Animales del pantano Acudid en mi ayuda Yo os lo imploro Y te haremos iniciativa No te voy a dar permisos Me dices lo que quieres hacer cuando te toquen Y más o menos Es básicamente elegir a quién van a atacar Básicamente van a atacar al mago, hijo de puta Tienes distancia el conjuro Porque lo puedes echar mal Si tienes distancia puedes moverlo mal Estaba mirando Pero no pone Concentración Una hora dura Una acción Espérate Es concentración No, no Que dura una hora de concentración Ah, no Espérate Entonces si es concentración Pierden los rayos ¿Pierden los rayos? ¿Los rayos están en concentración? Tienes que decir uno u otro Ah, pues entonces de momento no lo hago Vale Ya Yo pensaba que había de los dos activos a la vez No Bienvenido al mundo de la concentración Pues tú dirás entonces Pues entonces dijo que era el rayo hacia el mago Deja de jugar con tus bolitas Y retírate Oficia Joder, bachos Dos, tres, dos, tres dados De diez ¡Olé! ¿Ves cómo esta vez el rayo Pum, crepita Y pum Lo enchufa súper fuerte Nadie ataca a muchas escondidas Eso mismo ¿Ves cómo se les ha buscado parte del pelo? Y queda como un shock, ¿sabes? O sea, ha sido un golpe súper fuerte Pero eso al Draco le da igual El Draco va a comerse al poste Él lo entiende O el poste se va a comer al Draco Para él el rayo se lo tiró el poste Es que estaba en su óculo de visión Vale Lo hace un mordisco Con mucho ímpetu Pero Por culpa del cálaver Del garra de arroz Que acabas de derribar Falla por unos pelos Y te confías Pero esa confianza Te hace fallar en un momento Y recibes siete golpes De esa cola pesada Como un mazo Que te golpea en la rodilla Haciendo la crujir ¿Siete golpes o siete puntos de golpe? No, siete puntos de golpe Ah, es que has dicho siete golpes Digo, joder Imagínate Y nuevamente Pues volvemos al autoturno Turno tres Hanma Bien, pues Hanma Corriendo entre Y esquivando Las grandes piernas De poste Se cuela entre ellas En ese vaivén De golpes y movimientos Para intentar acuchillar Por debajo Al draco Guardián Así que Hanma Exacto Merci Y Le hará otro ataque múltiple Vale Espérate Vale, sí Lo he dicho Dado que el draco Carece de resistencias O sea, de inmunidad El daño se duplica Vale, 16 Y la otra daga Vale Dado 17 12 17, 12 Perfecto Sí, también le impactas Has aprovechado bien De sus huecos Y el daco Está Sangrando Ese tipo de sangre De color verde Asqueroso ¿Has podido elegir? Digo ¿Tú piensas que Con tu habilidad Para hacer daño Lo has elegido Los puntos claves? Perfecto Pues justo la tripa Ya te digo Hanma se ha esqueullido Entre ese movimiento De grandes patas Para justo estar Dos cuchilladas En esa blanda tripa Del draco ¿No ha caído? No En cualquier caso Lo que no te has fijado Es que cuando te has acercado Hacia el draco Una cimitarra Ha volado por tu cabeza Ya que te has alejado De ese carra dragón Estás luchando Con Con Contra el poste Pero en cualquier caso Como estás No se te ve Es difícil impactarte Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Qué va? Lo ve ¿Qué va? Impacta Y dado que ya había gastado Ese daño Extra Por si decirlo Hace ese daño Vale Golpeando el aire ¡Ay! Aprovecha Esa situación No te había visto Antes de desaparecer Y golpea No la apunte Es que es el personaje Ah, es verdad Es que lo quito yo Es que lo iba a decir La 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 Menos 6 Vale En cualquier caso Sí, sí Ya está Ya está No Menos 6 Tiene 27 Menos 6 No, tengo 32 Ah, pues espera No se está mal Sí, vale Tranqui Ya lo tengo Vale Angus Esa que tiene 27 Tenía 27 Ah, no 32 Ah, sí Ya sé por qué Por lo de igual Ya me he restado los 8 En cualquier caso Veis como Pues eso Los carra dragones Se ceban Con el pobre poste Y aprovechando Esas tácticas De atacar Como una manada ¿No? En formación Comienzan a cuchillar Al agrandullón ¿Es un bárbaro poste? No, no Es que no son clases No son personajes Ah, vale, vale, vale Lo digo Que tal cantidad de vida Es de dado de 12 Entonces Puf, me calla, tío Estás muerto Es que no han fallado Ni uno Tienes poca CA Ellos impactan bien Son 15 Más los dos Vados de 6 20 de daño Y ahora falta el otro Crítico Nada de nada ¿Cómo que crítico? Si ha sido un 2 25 Ha sido un 2 Míralo Ahí está el dado Un 2 Yo nunca viro esos dados Yo creo que los dados No sirven para nada Y añadiremos ese plus Vale 9 en total Ves como Se están cebando De una manera Loca Con el Con el composte Y nuevamente Le toca al Al Elfo ¿Tú no te tenés Alguna poción? No, no tenés pociones Que aprovechando El franco de la De la norma Dice Vas a ser mía ¿De ventaja? No Sí, de ventaja ¿Qué has juntado? Hijos de puta Ya no puedo hacer El rayo Vale Tendría que haber dejado Las criaturas Sí, de broma Vale Pues llegaremos Con su espada Los dos ataques Con desventaja Empata los dos Y profiere Te hace de daño Vale En cualquier caso Y aprovechando Que tiene una Un especial Ves como Dispara contra Contra Angus Una descarga De fuego ¿Otra Angus? ¿Qué? Sí ¿Qué tipo de salvación Tengo? ¿Destreza? O ninguno No tiene Sí, seguro Es el truco Pero Ha hecho No ¿Cómo puedo tirar Salvación aquí? Ha tirado magia ¿No? Ahora Me ha pegado Cuerpo a cuerpo Es un especial Cuando pega Cuerpo a cuerpo Voy a tirar Un truco gratis Vale, vale Chiqui ¿Cómo tiro aquí La salvación? Que no la veo Me sale Directamente Destreza y listo ¿No? Pero no es una No tienes que salvar Tengo que empatar yo Ah, vale Entonces mi CA Es de toque Por lo tanto Es sin armadura Ah, no Lo he hecho mal Lo he hecho al revés Vale, da igual Da igual No, en este turno No funciona así Lo he hecho al revés ¿Entonces no me atajas? No ¿Tienen miedo? Eso es Vale, poste ¿Qué me cuentas? No, pero no Buenos guerreros Sí Pero yo soy mejor Y moviendo mi Mi hacha Hacia este Garragón de aquí Le doy un golpe De arriba a abajo ¿Habba puede hablar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Habba puede hablar? No sé ¿El personaje PNJ De Hamma es muda? No, ya ¿Se ha quedado Sin voz Debido al duro impacto Que ha recibido? Ah Eh, eh En su turno No puedo hablar Vale Me has pillado ¿No, man? Sí En cualquier caso Derivas a uno En su carra dragones Pero el otro Aún sigue dando guerra Me toca, ¿no? Solo queda uno Recuerda Sangus Que tienes palabra sanadora Ya debía hacerlas Estaba curando la distancia Para ver si llegaba Llego justo 25 Me voy corriendo por aquí Maldito poste Para recibir daño Te voy a cobrar Por cada cura Que te haga Me parece bien Empieza a salir Una luz verde En mis manos A florecer Como unas hojas En ella Y al tocarte Se da forma En un poco de vida Para ti Esperemos que sea Usa curar heridas No uses el sanadora Sí, curar heridas Es el más alto que tengo Dado de 8 Más lanzador de conjuros ¿Lo puedo hacer Desde la hoja directamente? ¿No? No, no hay nada Bueno, no No lo sé por esto ¿En teoría ¿Qué nivel de sanación tengo? Dado de 8 Más Tú usar de druida ¿De druida? No, de sabiduría No, poner lanzador de conjuros ¿No? No, pero da igual Más modificado por el característico En el sanador de conjuros Exacto ¿Cuánto tienes? A ver, espérate Es que tengo los míos abiertos Te lo digo en un segundo Por las fichas Vale, un más 2 Un 2 de 8 más 2 Vale Vamos a curar que es Un 2 de 8 Aquí se puede añadir un más 2 Sí No tiene un 2 de 8 Pero ya está Sí, lo iba a hacer Pues 7 puntitos de vida ¡Gracias! 7 monedas de oro El Draco Guardián Intenta morder y coletear Hacia la pequeña cosa Que la acaba de casi matar De la nada Así que tiraremos con desventaja Asumiendo que es difícil Pero entendiendo que es más amenazante Que no es el otro Oh, he perdido un crítico ¡No! En cualquier caso Echa cola Como es tan grande Ha hecho un barrido Y te ha La acaba de golpear De no era contundente No me dé daño En cualquier caso Angus recuerda eso Que si tú ahora por ejemplo Ya ves que en los subentidas rayos Pues simbocas a los sapos Y tal a gusto Sí, pero no la quería curar Vale Pues Amba Aunque pensaba que le curaría más Pero bueno Escupe Ah, perdón Dígselo No, no, no Es tu turno Bien Pues Escupiendo sangre En el suelo Y Y mirando Al Rubiales Que tiene a A su derecha Eh Lanza un ágil movimiento Hacia el Draco Guardián ¿Le impacta? Y lo mata Bien Pues ha hecho Un Pues eso Una vacilada Porque sin dejar de mirar Al Al Rubiales Perdón ¿Cómo se llama? Borgrey Borgrey Dramoldre Vale Y un ágil movimiento Con su mano derecha El Draco cae Le se enríe Le hace una pequeña reverencia Y le vuelve a lanzar Otro dagazo Pero Es bloqueada por su escudo Al momento Y Y Y lo último que Que escucha Es una sonrisita Y desaparece Delante de sus ojos Vale El Draco Que queda Viéndose Viendo como el curador Acaba de levantar Al Al herido Combatiente Comienza a lanzar Sus cortes Lo que en este caso Está solo Así que ya no pierde Ya no tiene Ese apoyo De manada Jódete Pendejito Lo suficiente para Aplicar alguna de esas heridas Que saben donde dan Porque siempre son Son muy dolorosas Pero me está pegando a mí Sí Ocho Le daño Y ves como te digo La acera Tu piel A través de parte De tu capa Y te cortan el brazo Profusamente Pero mata a este bicho Apaste Ahora sí El elfo Comienza a castear Un conjuro A ver Donde lo tiro yo Aquí Vale Y prefiero un golpe Con su acción adicional Con tan mala suerte De hecho Bueno que tiro No da igual En cualquier caso Ves como conjuro Se lanza Y Bueno Ha sacado un once Para el conjuro Descarga de fuego Ves como Carga su mano De un De un material Totalmente O sea De fuego puro ¡Abre a él! Pero El jodido del gnomo Tiene unos buenos reflejos Si logra activarlo A la par Que cuando aprovecha Lanza ese tajo Hacia abajo Pero Con tan Mala suerte O tanta dificultad De pegarla con al pequeño Invisible Hierra clavando La espada En el árbol En el tronco Y quedando Hacia los domos Poste A mi pequeño curandero No se le toca Contra el Garrardagón Falla No Que he dicho Que no Y acabas Y acabas Y profiriendo Un corte Así en la cabeza La cabeza Sale despedida Y me giro Hacia Hacia Darrandal Y señalo Abre el dedo Ahora vas Ahora vas tú Pequeño elfo Angus Osea que te metes Con las cosas pequeñas Eh A ver si se te dan Peor las grandes Amigos míos Del pantano Venid a Ayudarme Y de mí Salen como unas Luces verdes Alrededor Y aparecen Al lado mío Dos gigantes Ranas Que vienen Toda prisa Y tan gigantes Que me van a hacer Dar un rodeo Increíble Tío Para llegar a él Te comento Opciones de combate Hay una opción Que es destrabarse Para moverse Si no generan Este ataque de oportunidad Y dado que las ranas Están aquí en medio Que las pongo aquí Porque caben Fíjate que Pero no Son cadáveres Comento a ver Cómo podría hacerlo Lo quiero vivo Me gustaría apresarlo De hecho La única manera De Entre comillas Sería Pues Puedes intentar Cogerlo Pero Aún tiene vida Y eres pequeño Pues igual Te hace perder Probabilidad En agarres Y historias Podría La idea es Pues que Hama Se subiera Saltase Encima Encima de él Y le pusiera La daga La daga en el cuello En el cuello Para intentar Que lo pueden matar Realmente no lo matas Se queda inconsciente Eso mismo Tú puedes elegir Hacer el daño No letal Pero en cualquier caso Eso mismo Una cosa es no matarlo Como opción Y otra cosa es Pues eso Derribarlo O apresarlo Apresarlo Puedes intentarlo Y se puede defender Todos los turnos Haciendo pruebas De fuerza O de estrés Lo que más tenga Vale Voy a intentar Apresarlo Si os parece bien Coméntalo Porque si no Ya sabes Que el poste Va a ir Hacha en riste La rena ya tiene Orden de atajar Vale Ya son parables La hombre La verdad El hecho No es que no sé Si os estás entendiendo Si tú la apresas O sea Es lo único Que tiene Cuando está apresado Es que Digamos No podrá Digamos Moverse Pero Podría Por así decirlo Tirarte por ahí Y luego apuñalarte Vale Quiero decir No es que no se va a defender No, no En ese turno Quizá no se defienda Pero luego puede actuar Con normalidad Por eso Dada las circunstancias ¿No? Los dos sapos Y con todos Si consigo apresarlo No sé Si realmente Pues se rendiría ¿No? Es decir A hacer un Pues Apresarlo Ojo Por no hacer daño No letal Hasta matarlo No sé yo Pero Hasta lo que yo sé Tepe ganar Era un asesino Sí Sí, sí Pero Destrozo a los Destrozo a el Semiorco Solo por placer No, por placer No, pero Tenemos aquí Al líder Hombre Es una buena Te lo voy a poner De una manera más sencilla Tírame una Tira de persuasión O de intimidación Con ventaja Si intenté No te crujimos Yo que tampoco No sé Es lo que quieres ¿No? Que no No puedo O sea Tentar hacer que no escape Exacto Si Si no le vamos a dejar Escapar Y esto ya es un duelo A muerte Y le vamos a hacer No letal Para apresarlo Pues hacerlo De una manera Más de esta Eso Lo digo Sí O sea A ver Lo de lo más coherente ¿No? Decirle Para eso te matamos Que no saltas Le encima a un náhuatl Que pesa Por 20 kilos Vale Pues Te tiro Me da igual Mira Intimidación Vale Pues ya Bajamos un segundo Vale Dada La situación Ves que además Está desarmado Alza las manos Vale 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 No merece la pena Y Vemos como Poco a poco La cámara Se va alejando Para dejar el pantano Lleno de De sangre De vísceras De De criaturas No me deja usar Misapos Y Parando Para hacer el descanso Pues nada Nos vamos a tomar el cafelito Y enseguida continuamos Ser buenos Ser felices Y hasta ahora Bravís Bravís Para hacer el descanso Para hacer el descanso Y Para hacer el descanso